Se llama la vainilla, suena, dos, tres... ¡Sabor! El ritmo y el sabor, pa' que lo vea sabrosito Así, así de rico ¡Fuera! ¡Combia, comia! Sabrosito, sabrosón, ¿eh? ¡Ajá! Con una estrella, ¿eh? ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Eh, eh, 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 pa'! ¡Gamia! ¡Fanelis, un caselo! Ritmo, ritmo Y sabor ¡Gloria! A nosotras, a nosotras ¡Gloria! 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 ¡Nosotras! ¡Gloria! ¡Gloria! Y con el sabor del piano Todo el mundo cuente ahorita Se mueve la cadena así de bonito Vamos, vamos Vamos muchachos Quito la conga Que vaya, vaya Bueno 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 Fué Y se guantó Jóxido Fue el, fue el, fue el Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¡Vamos! 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 ¡Vamos!